Ahora ya puedes utilizar mi código MIAGAMES al momento de comprar Robux o Premium. Úsalo para así poder apoyarme. Ya está disponible la mini MIA en el catálogo de Roblox. Te dejo el enlace en la descripción. Antes de comenzar con este video, me encantaría mandarle un saludo muy especial a nuestros nuevos miembros del canal que son Y también a Marta Mendoza. Mil visitos para ustedes. En verdad, muchísimas gracias por formar parte de mis tostaditas. Y recuerden que si ustedes también quieren ser miembros del canal, lo único que tienen que hacer es buscar el botoncito azul que dice unirse, checar las ventajas y si quieren y pueden, se unen. Ok, lista de compras, leche para bebé, comida para bebé, shampoo para el bebé, patito de hule para bebé y para mí, oh por Dios, no puse nada para mí en esta lista. Ok, comida, comida y más comida, comida para bebé, comida para mí. Ok, todo esto lo tengo en la mente porque se me olvidó la lista, pero bueno, voy a venir aquí a comprar algunas cuantas cositas. Todavía tengo dinero de mis propinas, así que me alcanza para muchísima comida. Ahora sí que quiero mucha, mucha comida para no tener que venir a cada momento y gastar el dinero. También tenemos que hacer que rinda, voy a comprar pizza, voy a comprar manzanas, voy a comprar plátano, voy a comprar chocolate, voy a comprar un montón de cosas. Y con esto van a ver que vamos a tener días... Uy, todo el mundo deja las puertas abiertas. Ah, no fui yo. Ok, voy a cerrar esta puerta, vamos a cerrar esta... Ah, ya está, ya está cerrada. Ok, vamos a comprar leche, vamos a comprar otro jugo y vamos a comprar la bebida favorita de la vida y de la existencia, claro que sí. Ok, muy bien, creo que con esta despensa ya será suficiente. Vamos a venir por acá a ver si me cobra el señor. Muy buenas tardes, señor, o días, no sé. Hola, efectivo o tarjeta. Ah, efectivo, señor, por favor. Aquí tiene, mire, 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 aquí está todo mi dinero. Este dinero lo he ganado con las propinas de trabajar y todo eso. Mire, tome, tome, lo voy a golpear con el dinero para que vea que sí tengo. Ok, muchísimas gracias, señor. En verdad, estoy bastante, bastante feliz. Y vean, esto se carga como mi bebé. Muchas gracias, señor. Ay, con esta despensa vamos a poder comer para dos semanas. Bueno, para dos días porque somos 100 dragones, pero estoy bastante, bastante emocion... ¿Por qué está disparando ese señor? Ok, esta gente es demasiado rara. Ok, vamos a regresarnos al hotel porque me alcanzó para pagar otra noche y dejé al bebé. Incluso hasta contraté una niñera para la que lo cuidara y eso me hace muy, muy feliz. ¡Uh, vaya que ese camino es demasiado largo! Ya hice demasiado ejercicio por este año. Bueno, solamente corro un poquito, pero no importa. ¡Bebé, ya llegué! ¿Y la niñera? ¿Se fue la niñera? ¡Niñera! Oiga, niña... ¿Se fue la niñera? No puedo creer que te haya dejado solo. Ay, después de lo de ayer ya no quiero que mi bebé se quede solo ni ningún segundo. ¿Sabes qué? No la voy a pagar. No la voy a pagar a esa niñera porque se fue antes de que yo llegara, no lo puedo creer. Ay, en fin. Pero bueno, ya traje la comida, bebé, para ti y para mí. A ti te traje biberones, a mí me compré chocolate, que diga verduras, sí, verduras. Pero no tenemos refrigerador. Oh, no, no tenemos refrigerador en esta habitación de hotel. ¿Qué hacemos ahora? Ay, tengo tanta hambre y tengo que aprovechar toda esta comida antes de que se eche a perder, así que... ¡Oh, palomitas! ¡Ah, delicioso! Sándwich, sándwich. Hamburguesa también, porque estoy a dieta. La pizza de Don Cangrajo. Ay, acabé llenísima. Oh, por Dios, no puedo más. Creo que con toda esta comida estoy satisfecha para de aquí a una hora. Sí, después de dos horas ya podré comer más. Ay, pero mientras ya se está haciendo tarde, así que... Ay, creo que necesito dormir o algo así. Mañana necesitamos todavía mucha más energía para seguir encontrando trabajo, para ver si nos contratan en otros lugares y así poder juntar dinerito para tener nuestra propia casa. Ya tengo ahí un dinero ahorrado, pero aún así todavía nos faltan más. Así que, ok, bebé, descansa. Besitos y yo me voy a dormir porque... Ay, vaya que sí me llené. Me llené tanto que no puedo más. ¿Seis horas más tarde? Ay, no, 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 no. Qué dolor de estómago. Ay, no. Ay, no. No, ay, no. Mi estómago me duele. Mi estómago me duele. Mi estómago me duele. Ay, no, rayos. Hola. Ya llegué. Ay, ¿cómo que ya llegó, señora niñera? Le encargué a mi bebé en la noche de ayer y dónde estaba. ¿Cómo que apenas acaba de llegar lo dejó solito? Ya le he dicho muchas veces que no puede dejar solo al bebé porque se lo pueden robar o yo qué sé. Y todavía se pone a bailar. No, señora, ¿sabe qué? No lo voy a... No lo voy a apagar. No lo voy a apagar nada. Ay, no, no, no. Mi estómago, mi estómago. Está bien, señora. ¿Qué? ¿Cómo que estoy bien, señora? Apenas soy una adolescente. Tengo 16 años. ¿Qué no entienden que tengo 16 años? ¿Se siente bien? Ay, claro que sí. Estoy de maravilla. ¿No ves que me encanta devolver el estómago cada mañana a las 5 de la tarde? Ah, no. Cada mañana a las 5. Olvídalo. No, me siento horrible. Me siento fatal. Me duele el estómago. No estará. No quiero decirlo. Embarazada. ¿Cómo que embarazada? Ay, no. Yo... Tengo una amiga que tenía esos síntomas y resultó embarazada. ¿En serio? Sí. La Kimberly resultó embarazada. Fíjate tú nomás ese chisme. Ay, no. No puede ser. Yo no puedo estar embarazada. Si apenas tengo un bebé que ni siquiera es mío, no puede estar bien embarazada. No, tú estás loca. Deberás ir al médico y salir de dudas. No vayas a ser tú la próxima, Kimberly. Ay, no, niñera. ¿Qué estás diciendo? Esa es una tontería. Es una completa tontería. Pero, ay, quizá tengas razón y deba de ir al médico. Ay, pero tú estás loca. Y no te quiero ver aquí cuando regrese porque ni siquiera cuidaste a mi bebé. Uy, no. No puedo creerlo. Estas personas. En serio. Vamos a tener que ir al médico. Y ahora no tenemos taxis aquí. Voy a tener que ir caminando como siempre a todos lados. Yo siempre caminando. Yo siempre camino. Ay, ok, ok. Ya por fin hemos llegado al hospital. Oh, genial. Hay alguien en el hospital. Bienvenida. ¿Qué le sucede, señora? Y duro y dale con la de señora, señora, señorita. Ok, bien. Ay, doctor. Tengo asco, náuseas, vómito y me duele el estómago. ¿Necesita que la llevemos en camilla? Sí, por favor, doctor. Estoy que ni siquiera me puedo ni mover, por favor. Ay, no. Me siento muy mal. Ay, no. Otra vez me van a meter en esta cosa del demonio. Pero no lo puedo creer. Ay, más respetito para sus pacientes, por favor. Ay, ¿qué es esto? No quiero entrar otra vez a la máquina de rayos X, por favor. Tranquila. Ok, bien. Está bien. Me voy a meter en esta cochinada de rayos X que no me gusta nada. No me gusta nada. No sé lo que tengo, doctor. Doctor, pero tengo náuseas, asco, vómito. Ay, no sé qué es lo que me pasa, doctor. En serio. Pero bueno. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en mi hermoso cuerpo? Por favor, ¿me lo puede decir? Tiene algo. Ay. ¿Cómo que tengo algo? Por favor, doctor. Dígame que no tengo nada. Por favor. Se escucha algo raro en su estómago. ¿En serio? ¿Cómo que algo? Una amiga me dijo que puedo estar embarazada, pero yo digo que no es cierto. Tal vez. ¿Cómo que tal vez puede estar embarazada? Eso no puede ser. ¿Yo con dos bebés? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con dos bebés? ¿En serio? Ay, no. Ahora resuelta que estoy embarazada. Voy a tener un pequeñín y después de pancracio voy a tener que pensar un hombre para la otra bendición y nada más me estoy moviendo. Ok, señora. Revisaremos todos sus análisis. Venga mañana. Ay, no. No me dije así hasta mañana, doctor. Por favor, no ve que me siento mal. ¿Qué hace un caballo en el hospital? Ok, bueno. A lo mejor tenía cita. Gracias, doctor. Gracias por todo. Creo que voy a tener que conseguir otra cuna para el nuevo bebé. No sé si es niño. No sé si es niña. Pero bueno, tenemos que pensar un hombre para niño. Ok, un buen hombre para niño podría ser... Si ya tenemos a pancracio, podemos tener a prudencio. Sí, prudencio se puede llamar el nuevo bebé. O si es niña. ¿Qué tal que es niña? Ok, si es niña se puede llamar... Pánfila. Oh, sí, es el mejor nombre del mundo. Pánfila o Crescencio. Ay, no sé si va a ser niño o va a ser niña. Pero vamos a tener que preparar todo para que llegue el nuevo bebé, pancracio. Pero no te preocupes, pancracio. Que te voy a querer de la misma forma a ti que como a la nueva Bendy. En serio, te lo prometo. No te voy a dejar solo. Ay, la verdad es que esta noticia me llena de alegría, pancracio. Pero creo que vamos a tener que comprar ropa nueva para la Bendy. A ti ya te compré la vez pasada. Pero para la nueva Bendy no sé qué comprarle. No sé si es niño o niña. Pero no importa. Vamos a comprar de ambos. Claro que sí. Ok. A ver, tienda de ropa. No sé si aquí tengan ropa de bebé. Pero puede ser que sí. No lo sé. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos chones y todo. Ya ni siquiera me compré ropa a mí. Pero no importa mientras tenga para mis bendys. Ok, aquí está la señora. ¡Guau! ¡Ropa de bebé! ¡Qué genial! ¡Ay, me encanta! Señor, ¿a cuánto la ropa de bebé? Un dólar. ¿Un dólar? Está súper barata. No sé. Quiero toda. Quiero toda la ropa de bebé. Toda, toda, toda. Para pancracio y para la nueva Bendy que estoy esperando. ¡Guau! Van a estar súper fashions. Somos pobres, pero vestimos fashion. Claro que sí. Ay, pancracio. Estoy tan emocionada de la nueva Bendy. Al principio me asusté, pero creo que así ya no vamos a estar tan solitos tú y yo. ¿Ok? ¡Ay! Aquí está la ropa de bebé. Me encanta. Ahí está todo. ¡Ay! Muchísimas gracias. Me encanta. Soy muy feliz. Buen día. Gracias. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay, pancracio! Ya nos va a tocar la hora de la cita. ¡Qué genial! Estoy tan contenta. Estoy tan feliz. Estoy muy, muy, muy feliz. Así que... ¡Ay, no! Esta es la policía. Yo no tengo nada que hacer en la policía. ¡Oh! Vean a alguien con un carro rosa que no sabe manejar, tal parece. Ok. Muy bien. La gente a esta hora es demasiado extraña. Pero bueno. Vamos enseguida a ver al doctor. Estoy muy contenta. Bastante, bastante contenta. ¡Contenta! Ok. ¡Doctor! Hola, señora. De nuevo. Hola, doctor. Ya vine a la cita médica. Primero le haré unas preguntas. Vamos. Bien. Oh, ok. Pues bueno. Creo que me voy a sentar. Primero. ¿Hace cuánto están esos dolores? ¿Cuándo empezaron mis dolores? Eh... Creo que empecé ayer. Sí. Y por último. ¿Tiene novio o esposo? Ah, novio. Ah, esposo. Ah, no. Obvio no. De hecho, nunca he tenido. Señora. Solo tiene gases. Me ha hecho perder mi valioso tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que gases? Y la bendición y todo eso. Y los dolores. Y los vómitos. Y los mareos. Y todo eso que tenía. Largo. Ay, no, no, no. No puede ser. No puede ser posible. Pero ¿cómo? No, doctor. Espere. Ay. Ay, ¿dónde está la salida? Ok. Este doctor me va a seguir para el resto de la eternidad. Ay, disculpe. Pues un error lo tiene cualquiera. Y me dijeron que esos síntomas eran de embarazo. Bueno, está bien. Dice que solamente tengo gases. O sea que todo este tiempo lo único que... Ay, ese doctor está loco. O sea que todo este tiempo lo único que tuve fueron gases. Ay, no. No, no puede ser. Y aquí... Ay, ay, Dios mío. Dios mío. Ok. Auxilio. Me está persiguiendo el doctor. Ay, my God. Paula, una muy buena persona. Señora Paula, por favor, ayúdeme. Señora Paula. Señora Paula. Ay, no. Me metió con el doctor. No, no, no. Yo huyo. Yo huyo de aquí. Huyo de aquí. Ay, no. No puedo creerlo. No puedo creer que... Ay, hay alguien bañándose en la fuente. Qué extraño. Ay, de verdad que... No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero bueno. Ven, pancracio. Qué bueno que no saliste en todo esto. El doctor me sigue persiguiendo. Ay, doctor. Un error lo tiene cualquiera. Ay, pero... Ok. Bueno, después de todo, creo que esto no era que estuviera esperando una Bendy, sino únicamente gases. Entonces, bueno, pancracio, creo que al final hemos quedado tú y yo. Como siempre. Pero, ay, este doctor me está dando mucho miedo. Voy a correr de aquí hasta el fin del mundo. Pero bueno, solo estamos tú y yo. Eso es bueno, ¿no?